¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Acá vengo como siempre en movimiento, en movimiento, así como la Selecta que debe estar ya en movimiento preparándose para el partido que enfrentará contra Honduras y también nuestro vicepresidente Félix Ulloa también anduvo en movimiento ya que en su visita a Los Ángeles se reunió con los jugadores de la Selecta para desearles suerte en su partido que se jugará el día de hoy 25 de junio contra Honduras. Y bueno, hay una nota graciosa al final de todo esto y es que el jugador de la Selecta, Darwin Seren, le dice al vicepresidente, le pide un favor y el favor es que le lleve un mensaje al presidente Nayib Bukele y que le diga y que lo convenza de que él no es familiar del expresidente de la República de El Salvador, de que él lleva el apellido Seren pero no tiene nada que ver con el expresidente salvadoreño y que por favor no lo vaya a destituir de la Selecta por tener ese apellido. Bueno, fue muy graciosa esa broma, así de que acá estoy yo deseándole suerte a ambas selecciones, especialmente a la Selecta. Y para los que se lo había olvidado del partido, recuerden que hoy más tarde juega la Selecta, así es de que con todo ahí apoyar a la selección salvadoreña, ya que en este nuevo periodo de Nayib Bukele no creo que van a haber más amaños de partidos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Porque si no, ahí sí creo que veríamos más tweets de destituciones, ahora no de funcionarios públicos, sino que de seleccionados salvadoreños. Bueno amigos, hasta acá, saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!